Aplausos 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 Que me comprende A él sobre el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar Muchísimas gracias Gracias por seguirnos acompañando Qué linda voz de verdad Qué bueno que usted está también disfrutándola Desde cualquier parte desde donde se encuentre